Nos encontramos en el peaje de Jackson para empezar a mostrar cuando faltan algunas horas todavía para que comience el fin de semana largo, hay que decir que la ruta ya está bastante cargada. Es el penúltimo fin de semana de este año 2022. Uno de los controles es aquí en Jackson, otro en Dock Sud. Además, va a haber controles en toda la República Argentina. Que se le pide al conductor los papeles, la documentación y además, como se observa en este momento, se le hace un control de alcoholemia. Las ciudades más visitadas para este fin de semana son Puerto Iguazú, Quebrada de Humahuaca, Carlos Paz, Colón, Tandil, Mendoza, Calafate, Bariloche, Ushuaia. Con respecto a las reservas, más del 90%, totalmente reservado. Como decíamos, más de 2 millones de personas se van a movilizar y sobre todo muchos eligen el partido de la costa. Como toda esta gente, insisto, paciencia porque la ruta ya está cargada.